Y aquí siempre brillando. Siempre, definitivamente. Y en esta ocasión hablo con la bellísima y talentosa Natalia Rivera, quien me habla sobre su futuro en la televisión y los proyectos que tiene aquí en Puerto Rico. Ahí está. Agradecida realmente porque eso básicamente fue mi génesis, mis inicios fueron en concursos de belleza. Como bien establecimos, la pregunta fue completamente fuera del libreto y yo creo que me brindó esas herramientas que necesitaba, lo que fueron los concursos, el modelaje, a llegar hasta la televisión. He tenido gente maravillosa que me ha guiado, Gisla Santini, Sonchain Logroño, que siempre me han dado la oportunidad de evolucionar y de ver de qué soy capaz, qué puedo hacer dentro de lo que es la televisión puertorriqueña y contenta siempre de recordar los concursos. Cuando veo las fotos a mis 16 años, me dice, Dios mío, qué nena, 16 años. Así que llevo muchos años en lo que es la industria de la belleza, del entretenimiento, de la actuación y sin duda alguna sí le tengo que agradecer mucho a lo que fueron los concursos. Eres sumamente polifacética. Supongo que auscultas la posibilidad de seguir trabajando aquí en Puerto Rico, específicamente en algo que sé que te apasiona mucho, que es la actuación. Definitivamente. Seguir creciendo, vienen muchos proyectos, estoy bien contenta aquí en Puerto Rico. Hay mucho taller y hay muchas oportunidades, así que me verán tanto en la actuación que me apasiona, en la televisión, nuevos segmentos en Pégate al mediodía, entre otras muchas cosas que se van a estar enterando. Pues si usted no lo sabía, ella comenzó en todo este medio y la industria de las comunicaciones, siendo mi Puerto Rico team. De allí le contestó una clase de preguntas a un periodista, se la abatió y de ahí alcanzó la corona y ya usted sabe cuál es su carrera y tiene muchos planes en la actuación. Así que vamos a ver en qué área vamos a ver a Natalia Rivera. Bendiciones.